Hoy les cuento que es el último día del concierto, de la gira de conciertos, debo decir, de Strip Love Tour de Karol G y por eso ella compartió imágenes de lo increíble que ha sido esta experiencia para ella y es que no es para menos, Ana. Más allá del éxito en el escenario, este tour ha estado repleto de momentos inolvidables para ella que pasó compartiendo con su equipo a los que le dice que son familia y también, Ana, un factor a nivel personal que representó un reto superado para la artista que ahora se merece un gran descanso. Y es que hablamos muchísimo nosotros aquí en Casa con Telemundo de la gira de conciertos que tuvo ella todos los días pasaba algo distinto, desde que salió en el auto, desde el techo, desde que le lanzaban cosas. En su maquinón. El mensaje que le daba a los fanáticos, yo creo que incluso cuando dio a luz. Se volvió a caer. Y cuando dio a luz recientemente su fanática en el hospital, fueron cosas muy bonitas que Karol G nos demuestra una vez más y me traslado a lo que fueron sus vacaciones en el verano, que ella guarda todos los momentos y en el momento que se sienta listo, lo comparte y eso lo respeto mucho. Hizo como que su detox, luego se metió de lleno en su gira y hay que decirlo que también estuvo en muchos países por primera vez y llenó. El fenómeno de Karol G viene siendo como el fenómeno de lo que es Bad Bunny, ¿no? Ellos dos son los que están dominando las listas de popularidad. Y le tocó compartir fechas con él hasta cierto punto, o sea, era como que competencia. Y a donde fueron, llenaron. Ella, en mi país, cuando fue a Honduras, ya había vendido muchísimos meses antes, igual que el Bad Bunny. Ahora le toca en Puerto Rico en marzo, que va a llenar un super estadio, el Irán Beathorn, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Ahora ya si quiero ir, producción, me pueden mandar en confianza. Yo también, si me pueden mandar, yo voy con... Yo debería de conocer tu tierra. Ya vas conmigo. Ya he ido, pero quiero conocerla contigo. En vivo desde Puerto Rico. ¡Ay, le gustó eso! Oremos para que haya budget para el 2023.